Nosotros estamos en una zona, digamos, endémica. Acá el problema del mosquito ha traído, y con estos cambios de tiempo, ha traído, diríamos, una explosión con respecto a la cantidad de casos que existen. Yo tengo primos que viven en Balnearia, en la zona de Miramar, y bueno, me avisaron de que no fuéramos para aquel lado porque estaba con un problema de los mosquitos bastante serio. Igual que en el norte, y en la zona del norte de Santa Fe, Chaco y Formosa, porque vos sabés que el mosquito pone las larvas en cualquier lado. Pone la macetita, en una tapita con agua, en cualquier lado. Y para nosotros nos significa un problema más grave que el del coronavirus. El coronavirus va a llegar acá como el H1M1, que pasó, que no ha pasado absolutamente nada, nada más que el susto. Y nada más, porque los... A ver, quienes vienen a Ezeiza lo van a controlar. Por supuesto que si hay alguno afiebrado, con fiebre, le van a hacer que haga la cuarentena. No cuarentena, dicen cuarentena. No, son quince días que tienen que estar no lejos de su domicilio y no andar deambulando para tratar de... Si ellos quiso, los quince días llegan a hacer el cuadro de coronavirus, bueno, están cuidados y anotados. Hay una planilla donde se registra dónde viven. Con respecto al dengue, acá nosotros tenemos muchos casos, muchos casos en la ciudad de Santa Fe y en muchos casos en la zona donde están los ríos. Entre ríos, toda esta parte, estamos con este problema que habría que incrementar la fumigación, habría que incrementar, digamos, el tratamiento severo contra el mosquito, porque el mosquito es el que transmite y acá vive como los reyes. Exacto. La gente de, qué sé yo, de Misiones y Formosa, que en esa zona, bueno, ya tiene un anticuerpo hace mucho tiempo, pero acá en esta zona nosotros tenemos gente muy joven y sobre todo porque atacan gente joven, cuando no tiene edades. También este problema con el coronavirus es más hacia la gente mayor y sobre todo se da en el frío. O sea que acá estamos pasando, no creo que el coronavirus todavía no, ni para esta zona. Doctor, ¿tiene esta impresión como que la gente, porque de dengue hace bastante que venimos hablando, hace muchos años, pero como no hay casos cercanos, la gente un poco se relaja en relación a las medidas de prevención, sobre todo, para cuidarnos todos, ¿no? ¿Usted tiene esa misma impresión? Es la impresión que tengo. Yo acá a los míos los hago vacunar a todos. Me discuten, pero yo, la fiebre amarilla, para la neumonía, para el problema de hepatitis, y todos los mandan que se vacunen. Es la vacuna. Acá pasa todo por la prevención. Si tenemos la vacuna, si tenemos la vacuna para la fiebre amarilla, si tenemos la vacuna para la meningitis, ¿qué estamos esperando? Hay que tomar conciencia de que... Yo sé que hay gente que piensa de que las vacunas son malas, ¿no? Las vacunas no son malas. Desde la época que yo he sido, yo tuve sarampión, y sarampión, bueno, en la época mía no mataba a nadie. Y bueno, y tenemos rebrotes en la zona, ¿no? Claro, pero estos rebrotes que ha habido son porque ha habido mala vacunación. Las madres no han seguido los protocolos. Por eso ahora, cuando vienen los chicos a hacerse los controles para ingresar al primario secundario, le hacemos y le damos los carnes a las madres. Porque muchas veces hay que llamar la atención, mirar que te falta una dosis de la doble, te falta una dosis de la triple, hacérsela aplicar, por ahí evitemos el problema. Igualmente, doctor, en los centros vacunatorios, por lo menos de la zona, con esto de la informática, está todo cargado en el sistema y automáticamente, si alguien va a ponerse alguna vacuna, salta si hay alguna otra vacuna que no está colocada, ¿no? Sí, sí, porque acá en el vacunatorio del hospital son bastante persecutos. Porque te miran el carnet y dicen, bueno, tal, ya te hiciste a mirar hasta el día, tenés que venirte a colocar la vacuna y si no, te llaman, tenés la segunda, tercera dosis. Y hay que hacerlo, porque eso es la prevención. Exacto. Esto es el caso de rubiola que ha habido. Perdón, desarmión. No tendría que existir a esta altura ya, pero que va a haber, va a haber, seguro. En el país, gracias a toda la vacunación que ha tenido, mirá que la poliomielitis desapareció, la varicela desapareció, entre comillas, pero hay que tomar las medidas precautorias, pero todo eso ha sido por la gracia de la prevención. La gente tiene mucha información hoy por hoy por los medios de comunicación. Esto tiene sus pros y sus contras también, ¿no? Demasiadas redes sociales. Demasiadas redes sociales y informan, bueno, a ver, los canales están luchando a ver quién tiene más rating, a ver quién tiene la última información. Y la información es que no hay que asustarse, no es nada del otro mundo. Esto es una gripe, como pasó con el H1M1. Hay que tomar las medidas, lavarse las manos. Esa es la medida fundamental. Alcohol, no alcohol gel. Estamos, alcohol puro. Tener buena higiene en las manos, llevarse la boca, hacer una estornuda, taparse un pañuelo. Y otra cosa, no, si llega a tener fiebre, que consulte enseguida con el profesional, que no se dejen estar. O sea, hay mucha gripe en el momento. Acá tenemos bastante gente con gripe. Eso, va a haber patologías en donde por ahí se va a confundir, ¿no? Lo que son los síntomas. Es que es muy fácil confundir, porque las dos patologías producen fiebre y un estado gripal. Pero, bueno, hay que irlos controlando, previniendo un muero. No, acá en el consultorio, yo le doy un antibiótico, le hago un antitérmico y después que se controle. No hay mayormente complicaciones. Estamos a mano de todo, tenemos de todo. Así que, lo que corresponde, yo les veo acá, quien no tiene aplicada la vacuna, muchachos, van a hacer las pilas y vayan a vacunarse. Doctor, en caso de algún caso particular sospechoso, nosotros como sancarlinos, en relación a los análisis específicos que se hacen, ¿cómo es el procedimiento? Si algún médico tiene una sospecha. Si hay alguna sospecha, hay que llamar directamente, ahí nos dieron un número de teléfono en Santa Fe, para que el Instituto de Virología mandemos los análisis para allá, para que se hagan las sospechas, mientras tanto el paciente guarda en su domicilio. ¿Se realizan en Santa Fe o se mandan a Buenos Aires? No, en Santa Fe, en Santa Fe, si no lo resuelven, almorran en Buenos Aires. En Buenos Aires. Pero ya nos mandaron, el Ministerio de Salud, ya nos mandaron los teléfonos para cualquiera inconveniente, porque estos casos son de denuncia obligatoria. O sea, yo no me puedo callar si una persona tiene dengue o si no se tiene el coronavirus, porque son elementos que hay que tratarlo y tratar de restringir que esto no siga avanzando. Exacto. Doctor, para finalizar la nota, como medida preventiva, para que quede bien claro en la comunidad, la más importante que debemos llevar adelante. Primero no asustarse. Esto es una gripe, y ante la gripe hay que consultar al médico. No queda otra. Primero, las reglas comunes de limpieza. Lavarse bien las manos, si hay alguna persona que estornuda, pasarse de una bolsita con alcohol, una toallita única con alcohol. Tratar de no estar en contacto con gente que esté resfriada, no tomar mate, que eso es una cuestión muy natural nuestra. Tratar de evitar todo este tiempo que va a ser este tipo, porque la cuarentena está en todo el país, o sea, los 15 días que vamos a tener que bancar todo esto. Lo que pasa es que han creado una psicosis en la gente, que no salen a, como se llama, ni siquiera van al supermercado, ni te digo si llegan a tomar alguien al supermercado, sale todo corriendo. Así que no hay que psicotizarse. Acá no está la presencia del virus actualmente, sigue que han venido gente de Italia que está en sus casas, y nada más, no pasa de eso. Ah, pero ante una sospecha de algo, al primero que tiene que consultar a sus médicos, si, mirá, tengo mi chico que está así, tuvo contacto con fulano, fulano, bueno, y el médico sabrá qué hacer, pero los análisis están, es cuestión de tomar el teléfono, llamar al instituto, y de ahí el instituto se encarga de hacer la biología, está todo muy aceitado, muy rápido, como para poder detectar algún cuadro de coronavirus. Exacto. Lo que le ruego a todos, que por favor revisen la vacunación de los chicos, y a los grandes también. También. Porque los grandes son bastante difíciles de arreglarlos, porque si vos le decís, mirá, está la vacuna en el hospital de la medicófoba, anda con la vacuna. Si está la vacuna para hepatitis, anda con la vacuna. Es por una prevención, uno con eso está ahorrando un montón de problemas. Un antibiótico de huevoquia que tomara 16 comprimidos, sale en 1.600 países. Un antitérmico, un paracetamol, son 400, 500 pesos, que la carácter familiar le hace un agujero. Por eso la prevención está todo. A través de la vacunación. La vacunación es fundamental. Bien. Así desapareció todas las enfermedades que hemos tenido nosotros de chicos. Exacto. Hasta la rubiola, el sarampión, la poliomielitis, la rabia que se trae en tantos que no tenemos rabia acá, porque es gracias a la vacunación. Somos persecutos por la poca vacunación de los animales. Bueno, los hombres, exactamente lo mismo. Y con eso, toda la población sana. Pero por favor no se hipotisen, esto no es más que una gripe. Y a que le toque, bueno, que tomen las normas necesarias, a ir en su casa, y bueno, que alguna mi frase... Seguramente, van a tener que recurrir. Sí, no pasa nada. ¿Sabes qué pasa? Los canales de televisión le han rajado la cabeza a la gente y te digo, me llaman... Hoy he tenido como 80 llamadas por teléfono preguntándome si me pasa esto, si me pasa esto, estoy por viajar a República Dominicana. Si vas a viajar a República Dominicana, y esto bajo una puesta, la detenga, el fiebre, no más, y esto viaja tranquilo. No pasa nada. En esa zona el virus no vive porque en el calor no vive. Exacto, por la temperatura alta. Por la temperatura. Allá es lo que ha pasado en China, que junto a la garrafla en el invierno, está unido a todo el continente, o sea, toda la parte norte ha estado en el frío, como Europa. Acá, gracias a Dios, el clima nos protege. Todavía. Nos protege, no del genio, pero del coronavirus. Todavía.